Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Sufro en el silencio de mis noches tristes Sin pensar siquiera que existe la vida Baúl de los Recuerdos Tengo el alma enferma y la ofrendida Mi pena es tan grande desde que te fuiste Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos